¿Qué es lo mejor que tiene Pelota de Papel? Acá tengo la suerte de que los impulsores sean varones también, que me parece que es un gran ejemplo y creo que eso es hermoso sobre todo, es un proyecto colectivo y que podamos estar todos acá hoy viviendo un triunfo, un triunfo más, se dio el profesionalismo, hay un libro dicto por todas las mujeres y creo que es un gran paso. Así que gracias a todos y que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.